Parece que no tengo nada que contar Parece que no tengo nada que decir Pero lo cierto es que tengo mucho que callar Mucho sobre lo que escribí Ahora sé que todo lo que sucedió Y dices que fue por mi bien Ahora sé que una mentira tras otra me tragué Pienso volver a empezar sin mirar atrás Pienso en volver a correr, volver a gritar, volver a soñar Quiero volver a empezar Si tengo lo que quiero, no hay mucho que extrañar Nadie con quien contar Aunque no tenga nada, podré sobrevivir Solo con mi libertad Y ahora sé que todo lo que sucedió Y dices que fue por mi bien Ahora sé que una mentira tras otra soporté Pienso volver a empezar sin mirar atrás Pienso en volver a correr, volver a gritar Volver a soñar Quiero volver a gritar, quiero volver a empezar Quiero volver a empezar, sé que es cuestión de proponérselo Sé que es cuestión de dejar atrás Sé que es cuestión de dejar atrás el miedo Sé que es cuestión de dejar atrás el miedo Pienso volver a empezar sin mirar atrás Pienso en volver a correr, volver a gritar, volver a soñar Quiero volver a empezar, quiero volver a empezar Quiero volver a empezar y yo sé que es cuestión de proponérselo Sé que es cuestión de dejar atrás el miedo Pienso en volver a ver el miedo Pienso en volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar Gracias.